Esta cancióncita me recuerdo cuando comencé a trabajar con Cabejito Aventura Para toda la salita del Perú Salita, tú fuiste de mi lado Que salte este corazón tristeza No lo hay abandonado, Salita, ¿por qué? ¿Por qué? En la noche, ¿sabes, Salita? Sueño contigo, mujer Y al desverdar solamente encuentro mi almohada, Salita ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo, Salita? Hola ¿Estás haciendo, Salita? ¿Estás haciendo, Salita? Con cariño ¿Sos y vos? Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda, se llama Zareta Cristina Valencia Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura Arriba las mujeres ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Qué bonito! ¡Hola! Esta canción, Roquetito Con cariño ¿Para quién? Para todas las salitas del Perú Con cariño Para la salita del Juanuco Juan Cayo Vamos a Ayacucho Huancabelica Huancabelica Cerro de Pasco ¡Para ahora! Toda la noche de sueño, Salita Que te tengo en mi brazo Contemplando tu hermosura ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! Toda la noche de sueño, Salita Que te tengo en mi brazo Contemplando tu hermosura ¡Eso! ¡Vamos, Marino! ¡Dale! Al despertarme, Salita Me llamo Me busco Y me está ¿Dónde? ¿Dónde está, Salita? Solo me encuentro con mi almohada Y me pongo a llorar ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¡Arequipa! ¿Sí o no? ¡Ajá! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Lo vamos a espinar, Cusco! ¿Dónde están los busqueños? ¡Arriba! Retrató menas ¡Cusco! 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 Pero mi presencia Ya no lo verás ¡Oye! 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 ¡Para los dos nomás! ¡Para los dos nomás! ¡Para los dos nomás! ¡Para los dos nomás! ¡Mañana también! ¡Pasa mañana! ¿Dónde estaremos? ¡Te los ame Dios y volverez! ¡Solo sabe Dios y volverez! Yo estoy vivo ¡Regresarez! ¡No, no, no, no! ¡Venga la espera! ¡Oye! ¡La chela arriba! ¡Hey! ¡Ey! La chelaza arriba ¡Hey! ¡Hey! Y se abrió la jarana, se abrió la jarana ¡Claro! ¿Dónde está la gente de Espinar? Mañana cuando me vaya Oye Juancito, destápala pues, oye Pasado cuando me aleje Destapa el vino, destapa el vino Allá Llorarás si me has querido He dicho vino Allá Sufrirás si me has amado Canta El panteón será mi pueblo ¡Ay! ¡Ay! El nicho será mi casa ¡Oye! ¡Parsy Vendezú! Mañana cuando me muera Ya no volveré Ya sabrás donde me encuentro ¡Ay! ¡Vida, vida! ¡Felic cumpleaños! ¡A la aventura! ¡Ay! ¡Llorarás! ¡Sorrirás! Si me has querido Si me has amado Mañana ¿Qué? ¡Mañana cuando me muera! ¡Qué pasa Rocotito! Ya no volveré ¿Por qué Rocoto? Porque yo te muerco pues ¿Qué pasa, monito? Jamás Tú no, tú no, tú no Voy a promocionar ¡Llorarás arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Llorarás arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lámanos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vino Rosé de Pacheco! ¡Cosecha de 2007! ¿Quién será? ¡Levanten la mano los solteros! A ver, ¿dónde están los solteritos? ¿Quién será? Y la chica soltera ¿Por qué no levantan los brazos? ¡Arriba! ¡Aquella chiquilla! ¡Hey! ¡Aquella flaquita! ¡Hey! Que quiere casarse Conmigo, conmigo Échale vaso lleno, vaso lleno ¿Quién será? ¡Oye! ¡Que levante la mano la soltera No esté así, compromiso! Por favor ¿Quién será? La soltera que no haya besado un hombre Aquella chiquilla ¡Hey! Aquella flaquita ¡Hey! Que quiere casarse Conmigo, conmigo Señora Cristina Valencia Será mi norteñita Será mi sureñita Será mi charafita ¿Quién será? ¡Oye, oye! ¡Otra vez! Será mi guanusqueña Será mi cusqueñita Será mi guaralina ¿Quién será? ¡Eso! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vuelve a romperla! ¡Otra vez! ¡Vamos ahora! ¡A bailar! ¡Busco un amor! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Coco, co! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Escucha tú! ¡Busco un amor! ¡Busco una mujer! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Otra no! ¡Que me quiera a mí! ¡Que me ame a mí! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no no! ¡Uy pelado! ¡Ajá! ¡Eso no no no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no no no! ¡Ustedes! ¡Eso no no no! ¡Arriba las mujeres! ¡Ey! ¡Mujeres! ¡Que mantengan su distancia! ¡Hombre fiel! ¡Yo! ¡Fiel, fiel, fiel! ¡Para qué quiero! ¡Prefieres estar fieles de solo! ¡Mujeres así! ¡Que se vaya conmigo en vale! ¡Darío Sabancaya! ¡Ay no 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 no! ¡La gente de espinar! ¡Para ser los chistes! ¡Para ser los chistes! ¡Para ser los chistes! ¡Para cocinarme! ¡Para eso no! ¡Para lavarme! ¡Para eso no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Para ser los chistes! ¡Para ser los chistes! ¡Para ser los chistes! ¡Para ser los chistes! ¡Para cocinarme! ¡Para eso no! ¡Para lavarme! ¡Para eso no! ¡Y ahora! ¡Para eso no vales! ¡Uh! ¡Pero baila! ¡Con los diamantes! ¡Con los diamantes! ¡De cocha marca! ¡De cocha marca! ¡Otra vez! ¡Vueltas! ¡Oiga! ¡Oiga! Oiga, 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 oiga Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico ¡Una, na! Qué buena presencia tú tienes Lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Ah, sí! Qué buena presencia tú tienes Lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Oye, Rosita! Zapatea, zapatea, zapatea chiquita bonita ¡Vamos! ¡Vamos, Florcita! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ajá! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura Zabalcaya! ¡Y la gente es minor! ¡Oye! Una vueltecita, una vueltecita ¡Llévate la rosa! ¡Déjame en la rosa! ¡Llévate la rosa! ¡Déjame en la rosa! ¡Me estás queriendo, dices que no! ¡Me estás amando, dices que no! ¡Llévate, llévate, llévate! ¡Vale, ahí va! ¡Llévate la rosa! ¡Déjame en la rosa! ¡Llévate la rosa! ¡Déjame en la rosa! ¡Me estás queriendo, dices que no! ¡Me estás amando, dices que no! Hoy bailamos en el cumpleaños de Javiercita Aventura Allá en el cielo Y aquí sus amigos Eternamente jamás podrán olvidarlo Esa vueltecita, Florcita, esa vueltecita Eso Y no se olviden del domingo 12 Somos Local Fronteras Unidas Feliz aniversario, sósimo Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Ahora Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Otra vez, otra vez! Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Así bailamos! En el cumpleaños de nuestro Javier Ventura La vuertecita, la vuertecita La vuertecita, la vuertecita Un poquito más Dale duro, dale duro, dale duro Esa vuertita mamita, esa vuertita A sacar su malejita a bailar esta noche Para todos los solteros Con cariño Para Yesenia La gente de Cusca La gente de Cajamarca Nos vemos a Espinor Con la chelaza arriba Hey, hey Con la chelaza arriba Sí, sí Con la chelaza arriba Hey, hey La gente de Cajamarca Y amigo grande, salud ¿Quién es tu dueño? Oye ¿Quién es tu dueño? Escucha ¿Quién es tu dueño? Sí Tienes tu dueño ya Ajá No la puedes cegar Tienes tu dueño ya No la puedes cegar Tienes tu dueño ya Ya saben, el domingo 12 Fronteras unidas, feliz aniversario Sosimo Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no, ya no Ya no te quiero Y amor ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que me quieras a mí ¿Cómo dice? ¿Qué culpa tengo yo? Que me quieras a mí Eso Ahora ¿Quién es tu dueño? ¿Qué culpa tengo yo? Que me quieras ¿Qué culpa tengo yo? Que me ames ¿Qué culpa tengo yo? Que me sigas queriendo, mujer Oh, sí ¿Dónde está la chela? La chela hasta arriba Hey, hey La cerveza hasta arriba Sí, sí Botellas hasta arriba Hey, hey Sigue la jarana Florcito Domínguez Oye ¿Quién es tu dueño? Ajá ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? Sí Tiene tu dueño ya No lo puedes negar Oye Tiene tu dueño ya Ajá No lo puedes negar Tiene tu dueño ya Michalito Mejía Me llame a las venciones Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no Ya no te quiero No Ya no te quiero Ya ¿Qué culpa tengo yo? Uh Que me quieras a mí Ajá ¿Qué culpa tengo yo? Que me quieras a mí Que viva, que viva la fiesta, señores ¡Hola! Para todos los enamorados Para todas las chicas enamoradas Eh, 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 eh Y las chelas, arriba Las cervezas, arriba Las mujeres, arriba ¡Eso! ¡Eso! Enamorando estoy De una linda mujer ¡Eso! ¡Eso! Enamorando estoy De una linda mujer ¡Ey! Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Arriba, arriba, arriba! Dice que no debo querer ¿A quién? Esa linda mujer ¿Por qué? Dice que no puedo amar ¿A quién? Esa linda mujer Porque pobre De otra clase De otra clase social Porque pobre De otra clase De otra clase social Sigue la fiesta Sigue la fiesta Enamorado, enamorado estoy ¿De qué rocotito? De una linda mujer ¿Cómo se llama? Obduria Ella es tan bonita Rocoto ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No sé? La gente nos abarca Henry Para Henry Satelli ¡Ajá! Enamorando estoy De una linda mujer ¡Oye! Enamorando estoy ¡Uh! De una linda mujer ¡Ey! Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber ¡Ajá! Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La familia Aventura! Dicen que no debo querer ¡Uh! Esa linda mujer ¡Oye! Dicen que no puedo amar ¡Ajá! Esa linda mujer ¡Ey! Porque pobre De otra clase De otra clase social Porque pobre De otra clase De otra clase social Que siga la fiesta Que siga la jarana ¡Ajá! Para mis hermanos de Cajamarca ¡Uh! Henry Salatioi ¡Venga plus de hoy! ¡Ya poblitas! ¡La gente de Chopa! ¡Salud, paisita! ¡Salud, paisita! ¡Ey! 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 Cuando estás con él Dile Pa, 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 ajá Cuando estás con él ¡Cuéntale! ¡Dile la verdad! ¡Cuéntale, mamacita! ¡Dile! ¡Dile! Dile que anoche Estuviste bailando ¡Dile que estuvimos allí En la playa los andes! ¡Oye! Dile que a él No lo quiere traer ¡Dile! ¡Cuéntale! ¡Avísale! ¡Dile que sabía Quien quieres! ¡Chiquita linda! ¡Dile que él Siguiera conmigo! ¡Anda! ¡Cuéntale! ¡Dile la verdad! ¡Escucha, mami! ¡Dile que a él No lo quiere ¡Dile! ¡Cuéntale! ¡Avísale! ¡Vamos, vamos, vamos ¡Anda! ¡Anda! ¡Dile la verdad! ¡Cuéntale! ¡Esta tarde! ¡Estuvimos en la peña Los Andes! ¡Ajá! ¡Celerando el museo de Javier Ventura! ¡Escucho! 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 ¿Dile que anoche estuve? ¡Escucho! ¡Arriba a Cusco, señores! ¡Salud, salud! Dile que anoche estuviste bailando Dile que esta noche estuvimos juntos Tú ya sabes Dile que él no lo quiere Dile, cuéntale, avísale ¡Vamos con cariño! Dile que él es sin cara conmigo ¡Anda! Dile, cuéntale la verdad Dile que él no lo quiere Dile, cuéntale, avísale ¡Oh, sí! ¡Ya se marchó! Mejor para mí Siempre llorando enlazado como Darío Sabancaya ¡Allá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya se marchó! ¡Joder! ¡Ya se marchó! ¡Oye! Mejor para mí Mejor para mí ¡Que se vaya! ¿Sí o no? ¡Otro amor vendrá! ¡Otro! ¡Otro amor vendrá! ¡Ajá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Arriba los besos! ¡Sí! Siempre llorando ¿Quién? El casado ¡Pobrecito! Siempre gozando ¿Quién? El soltero ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde están los soldados? Siempre llorando ¡Ajá! El casado ¡Pobrecito! Siempre gozando ¿Quién? El soltero ¿Dónde están los soldados? ¡Levanta la mano! ¡Ey! Ya se fue Ya se marchó Mejor para mí, Rocotito Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero Como Rocote Así como Margo Sacramento ¡Obvio! ¡Ey! 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 Ya se marchó ¡Como! Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otra amor vendrá ¡Otra! ¡Otra amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí ¡Arriba las mujeres! ¡Oh! Siempre llorando ¿Quién? El soltero El pisado Siempre gozando El soltero ¿Dónde están los soldados? ¡Ajá! ¡Levanta la mano! Siempre llorando ¿Quién? El pisado Siempre gozando El soltero ¡Ajá! ¡Oye! ¡Ey! 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 Ella solita volverá, regresará Ya verás que volverá, ya verás que regresará Cuando comprendes error, ella solita volverá Vamos, vamos Perú, oye Cuando comprendes que yo soy su amor y nadie más Nos hicimos a Gramento, ahí va Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás a mi lado Regresarás, chiquita, ahí Tú volverás, tú volverás a mi lado Tú volverás, regresarás, regresarás a mi lado Regresarás, ahí ¡Feliz cumpleaños, Macoy! Y la gente linda de tu visa ¿Dónde está la gente de tu visa? Con cariño, vámonos, patito ¡Feliz cumpleaños, Macay! ¿Dónde está Macay? ¡Socimo, socimo! ¡Hola! Tu volverás, tu volverás A mi lejos, tu volverás Regresarás, regresarás A mi lado, regresarás ¡Chiquito! ¡Ahí! Tu volverás, tu volverás A mi lado, tu volverás Regresarás, regresarás A mi lado, regresarás ¡Hola! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Buenas, Macay! ¡Buenita, mamá! ¡Vueltita! ¡Au! ¡Ahora, mami, ahora! ¡Vueltita! 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 ¡Vueltita, mamacita! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo baila la chapaína! ¡Por donde vayas iré como un corderito A tu latito estaré acurrucadito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Codón de vayas iré como un corderito! ¡A tu latito estaré acurrucadito! ¡Eso! ¡Vueltita, mamacita, 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 mamacita Tu pelo te jalarás, tu labio te morderás Pero hay de mí, nunca te olvidarás Tu pelo te jalarás, tu labio te morderás Pero hay de mí, nunca te olvidarás Los hombres o las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres, Arriba las mujeres, arriba las mujeres ¡Sí! ¡Ey! ¡Vamos a bailar hoy! Hoy mi corazón muere por tu amor Ya no aguanto más que estar lejos de ti ¡Escucha! Hoy mi corazón sufre por tu amor ¡Ah! Donde tú estés siempre estaré Porque lo que se hereda no se hurta ¡Aquí está! ¡Oye! El heredero de la jarana cocha margina Con mucho cariño Su nombre y su apellido Marcos Sacramento Chumbe ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como, como dice! ¡La voltecita, la voltecita, la voltecita, la voltecita, la voltecita ¡La voltecita, la voltecita! ¡Vamos a cantar, chicas! ¡Como te quiero! ¡Escucha, mi vida! ¡Escucha! ¡Ay, mi chiquilina! ¡Eso! ¡Como te amo! ¡Oye! ¡Ay, mi vida mía! ¡Buena, Junior! ¡Ventura! ¡Y eres la mitad! ¿Era en el cielo? ¡Y cariñosa! ¡Cuando me miras, mi amor! ¡Cuando me besas, mi amor! ¿Y así está ahora? ¡No sé qué hacer! ¡Qué feo su corazón! ¡Ajá! ¡Cuando me miras, mi amor! ¡Cuando me besas, mi amor! ¡No sé qué hacer! ¡Cielo! ¿Qué has comido? ¡Para cielo! ¡Oye, Celito! ¡Ay! ¡Buena, Juancito! Señor, por favor, retírese usted, Sosimo Sacramento ¡Uuuh! ¡Las nuevas generaciones estamos aquí! ¡Aquí estamos los chibolitos! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Ono Martín Zabalú! ¡Uuuh! ¡Las nuevas generaciones! ¡Ey! 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 ¡Señoras y señores de Dura Producciones! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Como te quiero! ¡Dígame, chicas! ¡Dígame, dígame! ¡Ay, mi chiquilina! ¡Móximo! ¡Como te amo! ¡Uuuh! 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 ¡Ay, mi vida mía! ¡Mañana me toca llorar! Y eres bonita ¡Uuuh! 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 Y cariñosa ¡A ver las chiquitas bonitas como bailan! Cuando me mires, mi amor ¡Uuuh! Cuando me besas, mi amor ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No sé qué hacer! ¡Uuuh! Cuando me miras, mi amor ¡Mira! Cuando me besas, mi amor No sé qué hacer ¡Uuuh! 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 Te lo dije Tú con tu madre Y ojo mi hermano La nueva generación Sacramento Producciones ¡Oye! Ventura Producciones Con mucho cariño Una miradita Va, 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 ajá Hubo entre los dos ¡Salud, chicas! ¡Salud, salud! Luego un besito ¡Rosita Domínguez! Y nació el amor Hoy me quieres Hoy me quieres Yo te quiero Nos queremos ¡Qué felicidad! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Hoy me quieres Yo te quiero Yo te quiero ¡Ajá! Nos queremos ¡Qué felicidad! ¡Tres, otra vez! Por favor, otra vez ¡Ajá! 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 ¡El escenario Marco Sacramento! ¡Dale! Estoy llorando Estoy sufriendo Por tu cariño Por tu amor Porque te quiero Porque te amo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Eres mi vida ¡Ey! ¡Ey! Eres mi cielo La nueva productora De raíces de mi tierra, ¿no? Eres el aire ¡Ajá! Que yo respiro ¡Arriba los brazos, dice! Tu chiquilla Bonita Bonita Plaquita Plaquita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y cómo te extraño, mi amor? ¡Y arriba la cerveza! Chiquilla Gordita Gordita Bonita Bonita ¡Ay, ay, ay! Y cómo te quiero, mi amor ¿Dónde está la gente de espinar? ¡Ey! ¡Ey! La mano se arriba ¡Sí, sí! Los brazos arriba Toma mi pañuelo ¡Tú sécate la cama ¡Salud Javier Ventura! ¡Por qué toma solo! Y toma mi pañuelo ¡Cielo, por favor! ¡Brinda con Javier Ventura! ¡Sécate la cama! ¡Ven, ven, ven! ¿Me está llamando? ¡Que venga, dice! ¿Por qué? Porque pues, chiquilla Porque pues, chiquilla Porque pues, flequita Tú estás llorando ¡Ey, su cielo, no, mar! Sabes que te quiero Sabes que te amo Pero tú, flequita Siempre con celitos Chiquilla Bonita Cariñosa Lunarcito De mis ojos Petecito De mi vida Marco Sacramento Marcando la divalencia ¿Y esta canción? ¿Para quién? Para su amigo Javier Ventura Perrocal ¡Claro! Con mucho cariño ¿Dónde está la familia Ventura? Dale, dale la mano ¡La familia Ventura! ¡Con las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los abrazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Los abrazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dónde está la mincha Mazalé! ¡Ey! Cállate mi amor Como no llores Por favor Ahora sé Que me quieres Y me amas ¡Argállate! ¡Ey! Cállate mi amor Como no llores Por favor Ahora sé Que me quieres Y me amas Porque cuando me voy Te quedas triste Escucha, mi vida Escucha Y cuando regreso Como no lloras ¿Dónde están las solteras? A ver, levanta la mano Las solteras Porque cuando me voy Te quedas triste ¡Salud! ¡Cállate! 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 ¿Dónde estaba Cállate? Ahora sé ¡Cállate! ¡Ey! 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 ¡Vamos Anderson Savera! ¡Woo! ¡Ay! ¡Y que baile todas las solteras! ¡Wow! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Una ruedecita! ¡Ay! ¡Cintura! 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 ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Barquitos Sacramentos! ¡Vamos Barquitos! ¡Y ahora! Pásame la mano por aquí nomás Pásame la otra por acá nomás Si eres casadita una sola vez Si eres solterita otra vez mamá Pásame la mano por aquí nomás Pásame la otra por acá nomás Si eres casadita una sola vez Si eres solterita otra vez mamá ¡Ay! ¡Ahora es como patrón! ¡Uuuh! ¡Oye! 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 ¡Vuelo! 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 ¡Claro! ¡Una ruedecita a las solteras! ¡Ey! ¡Otra ruedecita a las solteras! ¡Sí! ¡Una ruedecita a las solteras! ¡Ey! ¡Buena Junior y Juancito Aventura! ¡Zapatea! 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 ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Y caña a un vaina como baila! ¡Bien! ¡Oh, yo mañana negrita mía tendrás que hacer! ¡Oh, yo mañana chinita mía tendrás que hacer! ¡Ay! ¡Aunque no quiera tu papi y tu mami mía tendrás que hacer! Aunque no quiera tu papi y tu mami mía tendrás que ser A la buena o a la mala Oyo mañana negrita mía tendrás que ser Oyo mañana chinita mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi y tu mami mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi y tu mami mía tendrás que ser ¡Se viene! ¡Saludante! ¡Eso! ¿Cómo, cómo? ¡Pasito, eso! ¡Eso! ¿Y ahora? ¡Eso! ¡Y ahora se viene la pierna derecha! ¡Otra magia! ¡Vamos! ¡A ver qué va a ver! Pierna derecha, derecha ¡Eso! Pierna izquierda, izquierda ¡Eso! La cintura, la cadera La cintura, la cadera ¡Eso! ¡Ahí se la cintura y la cadera! ¿Dónde está? Oyo mañana negrita mía tendrás que ser Oyo mañana chinita mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi y tu mami mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi y tu mami mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi y tu mami mía tendrás que ser ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gira la faldita mami! ¡Gira la faldita a ver! ¡Gira, gira, gira! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Adiós, ensalera! ¡Comara, compara, compara! ¡La cintura! ¡Túmbala, cholo, túmbala, sí! ¡Túmbala, cholo, túmbala, sí! ¡Túmbala, cholo, túmbala, sí! ¡Si no la tumba, la tumbo yo! ¡Ay! ¡Veniendo el pasito, Tilín! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Vamos, Tilín! ¡Ves a Tilín! ¡Baila, Tilín! ¡Wa! ¡Tilín! ¡A la mela, Tilín! ¡Otrita, trita, trita! ¡Ay, ay! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Los sombreros! ¡La cabecita! ¡Allá! ¡Oye, Michelito! ¡Michel Mejía, del popular Rum Rum! ¡Micea! Y si tú quieres, vamos a riparla Y si tú quieres, vamos a riparla ¡A la guando, 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 que! ¡A la guara, 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 si nada! ¡A la ñaupaína, por favor! ¡Y si tú quieres, vamos a riparla! ¡Y si tú quieres, vamos a riparla! ¡A la guara, 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 liba! ¡A la ñaupa, ñaupa, ñaupaína! ¡Ay! ¡Ey! ¡Yo me compro, sin ripas! ¡Allá! ¡Y por menos ripamos a cielo días! ¡Oye, cielito! ¡Baila, baila, baila! ¡Oye! ¡Cintura, cielito, cintura! ¡Cintura, cielito, cintura! ¡Qué buena cintura! ¡Por Dios! ¡Wow! ¡Oye! ¡Buena, Junio! ¡Y Pepe! ¡Juencito, el cintura! ¡Buena, Rorro! ¡Ahí! ¡Ay! ¡En el escenario! ¡El príncipe de las arenas! ¡Marcos! ¡Ya, papá! ¡Gracias, Ángel! ¡Claro! ¡El domingo instalemos a través de Radio Unión con mi amigo Martín Zabalú! ¡Mi paisita! ¡Sosimo Sacramento! ¡No se lo pierdan la entrevista! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Así es que el lujo es un rato! ¡Recoto! ¡Solo estoy tomando! ¡Por culpa de ella! ¡Oye! ¿Para qué le ha dejado irme? ¡Claro, pero! ¡Salud, Yesenia! ¡Las chicas arriba! ¡Hey, hey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Sol brazos arriba! ¡Hey, hey! ¡Oh, yeah! ¡Colmundo bailar a gozar con el rey de la jarada! ¡Marcos! ¡Solo estoy tomando! ¿Qué cosa? ¡Dos cervecitas! ¡Solamente! Para olvidarme de tu mal cariño ¡Albreito, papá, la ropa! ¡Salud! ¡Solo estoy tomando! ¡Ajá! ¡Dos cervecitas! ¡Solo dos! Para olvidarme de tu mal cariño ¡Ay, vida, vida! ¡Solo estoy tomando! ¡Dos cervecitas por ti, mi amor! ¡Una para olvidarte! ¡Porque te amo, te quiero! ¡No serás por otra! ¡Allá! ¡Hacele biarracoto! ¡Te sube pero se aprende! ¡Ay, vida, vida! Las chicas arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuerza arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerza arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, sí! Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal cariño Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal cariño ¡La gente de Etujiza! ¿Dónde están? ¡Feliz cumpleaños, Macay! ¡Garillo Sabantaya! ¡El hombre que vino barbón de Arequipa! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Oye! ¡Y que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Oye, Paolo! ¡Baila! Manzanita verde, verdecito de mi baile ¿Cuándo madurarás para saborearte? ¡Mansanita verde, verdecito de mi baile! ¡El día que tú maduras serás deliciosa! ¡El día que tú maduras serás deliciosa! ¡Como los besos de mi flaquita! ¡Como los besos de mi chiquilla! ¡Mansanita verde, verdecito de mi baile! ¡Cuándo madurarás! ¡El día que tú madures! ¡Serás! ¡Deliciosa! ¡Serás como los besos de quién, Rocoto! ¡Como los besos de... ¿De quién, pues? ¡Ella! ¡Ella! ¡Oye! ¡Mansanita verde, verdecito de mi baile! ¡Cuándo madurarás para saborearte! ¡Sí, violar! ¡Sí, violar! ¡Juancito! ¡El día que tú maduras serás deliciosa! ¡Como los besos de mi flaquita! ¡Como los besos de mi chiquilla! ¡Levanten las cervecitas arriba! ¡A ver dónde está la chela! ¡Y esto es... ¡Una gran... ¡Firicia! ¡Los huevos, huevos! ¡Lanzamiento musical! ¡El único y auténtico rey de la jarana! ¡Sos y vos! ¡Sacramento! ¡La mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lora sos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Como los besos de... ¡Sí! ¡Vuevete un poquito más! ¡Vuevete un poquito más! ¡Vuevete un poquito más! ¡Vuevete un poquito más! ¡Más! 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 Amor, amor, amor... Amor, amor, amor... ¡Yo te di mi cariño! Amor, amor, amor... Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero Háblame despacito Suavecito, arrúllame Trátame con cariño Trátame con ternura Así como tú me quieres Yo también te quiero Escucha, escucha Háblame despacito Susúrame al oído, mujer Trátame con cariño Abrázame, bésame Así como tú me amas Yo también te amo Ay, ay, ay ¡Sóximo! Amorcito mío, escucha Cariñito mío Escucha Así como tú me quieres Ajá Yo también te quiero, mi amor Así como tú me amas Ya Yo también te amo, mi vida El amor es el recíproco Ay, 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 ay ¡Arriba los brazos! ¡Los manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! ¡Los manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Como te lo dices! ¡Búrate chiquita! ¡Búrate así! ¡Búrate chiquita! ¡Búrate así! ¡Búrate chiquita! ¡Búrate así! Así como te gusta Amor, amor, amor Yo te di mi cariño ¡La gente es primer justo! Amor, amor, amor Cada día te quiero ¡Los manos arriba! ¡Búrate a mí! Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, amor Cada día te quiero ¡Como dicen las mujeres! ¡A ver, la mano! Háblame despacito Soncito, espacito Trátame con cariño Trátame con ternura Así como tú me amas Yo también te amo ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Háblame despacito Trátame con amor Trátame con cariño Trátame con dulzura Así como tú me amas Yo también te quiero ¡Eso! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Gracias a la gente linda de vino de Pacheco! ¡Salud, salud! Junior y Juancito Aventura ¡Feliz cumpleaños! ¡Alejando! ¡Gavier Ventura! Hoy te recordamos con cariño, amigo mío ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Como no voy a llorar! ¡Ay! ¡Como dice! Por tu traición ¡Alejando! ¡Como no voy a llorar! ¡Escucha! Por ese mal amor ¿Cómo no voy a llorar por ese engranda? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Por tu traición ¿Cómo no voy a llorar? Toma, toma, toma Por ese mal amor Levantamos las manos arriba y decimos ¡Qué tristeza es saber que no me quieres! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¿Dónde está la cervecita? ¡Salud! ¡Qué tristeza es saber que no me quieres! ¡Buena, M&M! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Arriba la gente más alegre! ¡Woo! ¡La mano arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Como está la mujer más alegre! ¡A ver! ¡Oye! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Feliz cumpleaños al Echardo Javier Ventura! ¡Eh, eh, eh! Hoy quiero tomar para olvidar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yeah! ¡Ahí! Pero no se puede lograr ¡Buena, Junior! ¡Salud! Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor ¿Dónde está la mujer de sufridas? ¡Oye! Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Ventura Producciones! ¡A tu campeonito! ¡Gracias, Fancito! ¡Junior Ventura! ¡Fuera, eh! ¡La familia Ventura Macazana! ¡Yamilé! ¡Oye, Yamilé! ¡Los tiempos! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Aquí estoy Otra vez Preguntándome Sin cesar ¿Dónde estás? Cruel amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Aquí estoy Otra vez Preguntándome Sin cesar ¿Dónde estás? Cruel amor ¿Por qué no vienes junto a mí? ¡Arriba en los brazos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡En mi vida hay soledad! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡En mi vida hay soledad! ¡Oye, soledad! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡En mi vida hay soledad! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡En mi vida hay soledad! ¡Ajá! ¡Que todo el mundo baile! ¡Que todo el mundo voce! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a sabatear! ¡Uy, uy, uy! ¡Oiga! 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 ¡Oiga la clima! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sosimo, Sosimo! ¡Ven, amorcito! ¡Ven, amorcito! ¡Ven a mi lado! ¡Te estoy llorando! ¡En mi soledad! ¡Oiga la clima! ¡Ven, amorcito! ¡Ajá! ¡Ven a mi lado! ¡Te estoy llorando! ¡En mi soledad! ¡Chiquita! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡A gocero! ¡Oh, sí! ¡Oiga! ¡Juancito y Juvio Aventura! ¡Mira! ¡Cómo baila el cielo, por Dios! ¡A la troja de aventura! ¡Uh! ¡Eso! ¡La llorita, Sosimo! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Cuando se quiere de corazón! ¡Cuando se ama de verdad! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! ¡Cuando se quiere de corazón! ¡Cuando se ama de verdad! ¡Ay! Gira, gira, gira Vamos ahora, gira en Yolanda Esa cadera, Florcita Romino Ahora, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Y yo te daré, y yo te daré El pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré El pedacito de mi corazón Chiquita Gracias Zapateadito, zapateadito, mami, zapateadito Vamos, Cielito Díaz Goza la vida, mi papá Oye, cielo, cerres Eso Sí, sí, chiquita lindo Sí, sí, tenés mi amor Contigo me andas helando Contigo me voy a ir Contigo, mami, contigo Sí, sí, chiquita lindo Sí, sí, tenés mi amor Contigo me andas helando Contigo me voy a ir Ay Muchísimas gracias Ya nos vamos Oye, Yamile Baila, baila Baila, Yamile Oye Vueltecita 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 Por Dios Oye, Yesenia Gracias Y las palmas Arriba Salud 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 Salud